Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con una mujer saudí porque se trata de Asel Al-Hamad bueno, Asel Al-Hamad es la primera mujer saudí que pilota un Fórmula 1 y bueno, esta mujer piloto de Arabia Saudita manejó un Fórmula 1 el mismo día en que las mujeres adquirieron el derecho a conducir en ese país y bueno, muchas felicitaciones a esta chiquilla por conseguir este honor y bueno, espero que llegue algún día una mujer a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao